Hola chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida un día más al canal. Hoy les traigo a mostrar estos productos de estas páginas chinas. Les voy a estar dejando el nombre de la página que me envíe estos productos porque no lo puedo pronunciar, nada más alcanzo a pronunciar DIY y lo demás. La verdad no sé cómo se pronuncie, pero aquí les voy a estar dejando el nombre de la página. También les voy a estar dejando, como siempre, en la cajita de información. Dejo los enlaces a la tienda, así como los enlaces a los productos que yo me pedí de esta página. Me gusta este tipo de páginas porque podemos encontrar varios tipos de kits en K1 14, en K11, en tela blanca, en tela impresa. También hay accesorios como este que están viendo aquí, que ya se los he visto a algunas compañeras. Lo encontré en esta página y pues no quise perder la oportunidad y también me pedí estas pinzas. Entonces, ¿qué les parece si vamos a empezar con estas? Y ahorita seguimos con los kits. Son estas pinzas que son para sostener la tela. La verdad ya me moría de ansias. Por arriba, que no lo puedo abrir, vean nada más, que no me traje tijeras. Perdonen el ruido, voy a cortar tantito y ahorita este. Continuamos para no hacer tanto ruido. Aquí ya la saqué de su empaque, así es como viene el empaque. Las pinzas son plásticas, como de PVC. Son fuertes. Vienen en dos colores, en un gris clarito y en un rosa bebé. Muy bonito. Les voy a decir cuánto es que mide la pinza. Aproximadamente son 16 centímetros. O lo que serían 6 pulgadas y media. Eso es lo que mide de largo. Y de ancho, aquí serían 6 centímetros. Aquí, esto sería el grosor de la pinza, que son 2 centímetros. Como ven, son unas pinzas bastante grandecitas. Están fuertes. Entonces, la verdad, yo a mis bordados, yo pongo las pinzas de las que son para ropa. Y pues sí me funcionan. Y entonces, cuando vi estas, dije, bueno, yo quiero también unas. Me las iba a comprar, pero ya que se me dio la oportunidad de adquirirlas en esta página, pues me las pedí. Esto es lo primerito que me pedí. Ahora vamos a ver los kits en punto de cruz. Este es el primer kit que me pedí. Este es un clásico. Este es una réplica de Un Dimensions. Es un clásico navideño que es el Happy Christmas de Santa, como diciendo, silencio, no digas que ya llegué. Es súper bonito, un cuadro súper bonito. Ahorita veo que lo están haciendo un par de compañeras. Es la época idónea para empezar este tipo de kits. A mí me encanta. Yo no lo tenía. Entonces, yo creo que ya la mayoría de las chicas ya lo han de tener, lo han de tener bordado. Otras lo están haciendo. Y pues yo era de las pocas que no lo tenía. Y para otras que estén como yo, que no lo han visto, no lo conocían, sean nuevas en el bordado o no lo tengan, pues yo se los muestro aquí. Este es de, iba a decir que era de la marca Joy Sunday, pero no. Porque si se fijan, aquí viene el logo de esta bordadora, pero no viene aquí la marca Joy Sunday. Nada más dice Cross Stitch. No viene Joy Sunday. Viene en un count 14. Se trabaja dos hebras y sus medidas son de 30 por 21 centímetros. Voy a mostrarles qué es lo que trae el kit. Aquí está la foto. Y como les digo, no viene aquí Joy Sunday. Pero por los colores y todo eso, creo yo que sí será. Porque el empaque es exactamente igual. Solamente es que aquí no dice el nombre. Aquí viene la lista de los colores que trae, que se va a trabajar a cruces completas en 32 colores, en punto lineal, en 5 colores. Y son 126 por 90 cruces. Es un diseño súper bonito, se me hace súper navideño. Es hermoso, la verdad. Tenía muchas, muchas ganas de tener yo este gráfico. Como vean, es pequeñito. Trae muy poquito punto lineal, solamente en lo que es el guante, la boca, los bigotes, un poquito aquí en el pelo, los lentes, los ojos y esto. Pero en sí no es tanto, tanto, ni se ve tan, tan complicado el punto lineal. También aquí viene en este otro color, que sería el color azul. Y el negro, el azul, sería el 645 y el 310, que vendría aquí en la barba. Se me hace un gráfico súper bonito. Viene en este papel, que es como de revista, no es muy brilloso. Se alcanza a ver perfectamente los símbolos. Entonces, en tela blanca no creo que dé tanto trabajo de bordarse. Aquí están los hilos que vienen en este organizador. Consta de 34 colores. El número 34 es este hilo doradito. Vean qué bonito es. El 34 es para delineado solamente. Aquí está el 34, que es para delinear. Es el amarillo, que son las gafas del Santa. Y aquí un poquito las esferas, y nada más. Por eso nada más nos trae esta hebrita de hilo. Los colores son súper bonitos. Es hilo como de algodón, porque se sienten muy suavecitos. Ya vienen preparados para comenzarse a bordar. Son hebras largas. Los colores, obviamente, son muy, muy navideños, porque predomina el blanco, el verde, diferentes tonos de verde. Vean qué bonito colorido tiene. Este azul, este dorado, obviamente se va a ver súper, súper bonito. Y aquí está la tela. Viene en una tela impresa. Es muy pequeñito, pero yo creo que sí tiene su trabajito, sobre todo por el punto lineal. Este, evidentemente, no creo que me dé tiempo ya de meterle mano, pero pues chance y sí le doy unas puntaditas, y me lo llevo para el siguiente año para trabajarlo. Porque, como les digo, este es un clásico, que yo creo que todas las bordadoras, si no es que la mayoría, ya lo tienen hecho o lo están haciendo. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el segundo? ¿Qué? 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 El segundo aquí, también, ya se lo vi a algunas compañeras. Sí, ya sé que me van a decir que soy una copiona y tienen toda la razón. Yo soy bien copiona. Si me gusta algo, evidentemente digo, ay, yo lo quiero, yo lo quiero. Por eso, luego no me gusta estar viendo sus videos de sus compritas, porque todo quiero, todo se me antoja. Y, pues, obviamente, que si se me da la oportunidad, pues lo consigo. Es retorno a la Navidad. Este es un cuadro precioso, tan bonito. Ya lo vi terminado también en una rusa, me parece, o una americana, pero ella lo hizo en el original de Dimensions. Este es una réplica, pero pues yo creo que también este queda muy, muy bien, muy bonito. Bueno, algunas compañeras lo están haciendo, así de estas marcas. No recuerdo bien si es en tela impresa o en tela blanca. Es lo que no recuerdo bien, pero ya algunas compañeras ya lo están haciendo y se me hace súper bonito. Es una escena de Navidad, como la mayoría de las casas yo creo que las tenemos, donde todos vamos siempre a la casa de los abuelos. Para mí, esta casa de los abuelos sería mi sueño dorado, tener una casa así en medio del bosque, con nieve, todo, o sea, todo invernal, todo así súper bonito, así como de película. Obviamente, yo soy la abuelita. Aquí estoy yo. Aquí está Don Juan. Y aquí es cuando viene llegando mi hijo, el que vive lejos, que cada año viene con mi nietecito. Y este perrito, pues, vendría siendo mi gordis. Pero para mí, esta es la escena ideal de Navidad. Este árbol precioso, se me hace súper, súper bonito. Ya sé que ya lo han visto y algunas compañeras lo han mostrado, pero pues yo también se los quiero mostrar. Vean qué escena tan bonita. Se me hace súper bonito. Les digo, yo me figuro que yo soy esta. Yo soy la abuelita y aquí está Don Juan. Mi hijo, su esposa y mi nieto. Y mi otra hija ya está adentro ahí con mis otros nietos, porque ya no salió en la foto. Así se me hace súper, súper bonito. Aquí está el gráfico. Son 256 por 192 cruces. Son ocho folios. El gráfico no es tan brillante. Eso es lo que me gusta, que no sea tan brillante. Se alcanza a ver perfectamente. Vean, punto lineal sí trae, pero trae por decir, no se ve tan difícil. Solamente lo que es la casa. Aquí están los abuelitos. O sea, así que mucho, mucho no se ve tanto punto lineal. Aquí viene la leyenda, que se va a trabajar cruces completas en 45 colores. Punto lineal en 2, 4, 6 colores. Y pues nada más. Se alcanza a ver perfectamente el gráfico. Eso es lo que me gusta, que vengan los símbolos grandes, que se vean bien. Porque ya mi vista, pues ya no me ayuda mucho. Ahí ven, aquí está el perrito, que les digo que esa yo creo que es mi gordis. Que aquí es un perrito Lassie, pero lo cambiaría por un Pug. Pero hagamos de cuenta que es un Pug, aunque sea un Lassie. Aquí está la tela. Viene en tela impresa. Es grandecito. Es un cuadro de cobertura completa o cobertura total. Es grandecito. Tiene su cambiecito de color, pero no se ve muy complicado porque no tiene confeti. Como pueden darse cuenta, vienen los símbolos bien impresos en cada cuadrito, lo cual nos facilita muchísimo, muchísimo el trabajo. Porque así no hay pierde y se alcanza a ver perfectamente bien los símbolos. No se ven borrosos. Y como les digo, este ya lo he visto, no terminado en esta marca, sino el original. Pero sí he visto avances del que no es original y se ven muy, muy bien. Aquí se alcanza a ver el caballo, aquí el trineo. Aquí se ve el chiquillo, aquí el perrito. Aquí están los abuelos. Se ve súper, súper bonito. Viene la tela ya rematada, trae buen margen en las orillas, porque obviamente que este cuadro sería para enmarcarse. Ahora voy con los hilos. Aquí está el organizador. Es un organizador completo y el otro es la mitad. Son unos hilos como de algodón, muy suavecitos, ya vienen preparados para trabajarse. Y esta es la gama de colores que trae. Predominan los colores azules de este lado. Unos azules, marrones. De este otro lado también traen azules, lilas, rojos. Aquí son dos tipos de rojo, estos como en chedrón, ocre, cafecitos. Es una gama muy, muy bonita. Este yo creo que sí lo voy a empezar para que me lo lleve el próximo año, porque estoy en el reto de Ni Uno Más en 2022. Entonces le tengo que dar al menos 200 puntadas a cada proyecto para que pueda contar y llevármelo al siguiente año, donde no voy a empezar ninguno otro, solamente voy a trabajar con los que ya tengo. Les voy a enseñar en otro video cuáles son los proyectos que me voy a llevar para que vayan viendo cuáles son y mis avances que voy a ir teniendo. Obviamente son bastantes los que ya tengo, son más o menos como unos 15 y más los que se acumulen en esta semana, en este mes. Son los que me voy a llevar para el 2022 para no empezar ninguno otro. Hasta que termine uno, entonces sí ya voy a tener permiso de empezar otro. Y pues estos son los dos kits y las pinzas que yo me pedí en esta página, en esta tienda china. Llegó muy rápido a México, se tardó alrededor de 20 días, un poquito menos. Y pues sí, sí me gustaron los kits. Les digo, no les podría decir que son de la marca Joy Sunday o Sunday porque pues no, no viene. Nada más viene la muñequita, está bordando, viene todo exactamente igual, a excepción de las letras que dice Joy Sunday o Sunday, como le quieran llamar. Pero pues se puede decir que es el similar, ¿no? De Joy Sunday. Y pues les repito que les voy a estar dejando aquí el enlace a la página, así como el enlace a estos productos que yo me pedí, por si quieren echarle un vistazo. Para que vean cuánta cosita tiene. Y pues si les gusta algo, se la piden. Entonces, mis niñas hermosas, mis chiqui babies, cuídenseme mucho. Nos vemos hasta la próxima. Pórtenseme muy, muy bien. Y si se portan mal, me avisan, me invitan para echarnos por ahí un volteón. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!